Boca abierta, me dejas con la boca abierta, yo te voy a decir otra cosa que creo que es lo fundamental y ni siquiera se ha mencionado. Pero ¿cómo puedes tener las santas narices y la santa caradura de comparar a un gobierno o a una organización criminal que ha dado un golpe de Estado, que dices que lo va a dar, que son apóstoles del odio contra España, contra los españoles y los catalanes no españoles, con un partido político como vos, que desde luego tiene una serie de personas a las cuales ha vetado. Yo desde luego a ti no te hubiera vetado, si es que yo tuviera algo que ver con vos. Pero vamos, que hagas una comparación, pero coño, no te da vergüenza, es que verdaderamente tienes una cara dura, eres un sectario. Don Roberto, ahorrese las apelaciones a Dominón, hombre, por Dios. Perdón, y ahora me salto todo lo demás, porque señoras y señores, yo es que estoy harto, estoy hasta el gorro de que estemos llorando porque unos canallas, unos miserables, una organización criminal que no tiene media bofetada, que no tiene media bofetada, esté aplastando las libertades de los catalanes, esparza el odio a los españoles, etcétera, etcétera. Pero todo esto es un déjà vu, sin embargo hay una cosa nueva que me parece terrorífica, señoras y señores, terrorífica. ¿Saben ustedes que el señor Casado ha tenido la villanía, la vileza, la desvergüenza de votar a un comunista bolivariano que odia a España y que quiere la destrucción de España, como vocal del Tribunal Constitucional, lo cual les da mayoría a estos tíos para destruir España? ¿Se imaginan ustedes que, bueno, el señor Casado ha traicionado su ideario, suponiendo que lo tenga, ha traicionado a sus votantes y ha traicionado a España, por no hablar de Ayuso, que le sacó de la tumba en la cual él se había metido, en Cataluña, donde sacó tres escaños. Miren ustedes, señoras y señores, este es el PP de Casado, bueno, no, este es Casado. Han dado, le han puesto, le han puesto absolutamente el balón para chutar en la línea de penalti a estos canallas, metiendo a un comunista bolivariano, pero ¿cómo te atreves, Casado? Pero ustedes sabrán, señores del PP, que le votan, no me extraña que desde el mes de julio hasta ahora haya perdido ya 132 escaños. Pero lo de la traición de Casado me parece terriblemente, bueno, me parece terrible, pero me parece peligrosísima, porque simplemente ha cambiado la fuerza del Tribunal Constitucional votando a un comunista bolivariano que odia a España. Pero bueno, pero Casado, pero a ti, bueno, la verdad es que no tengo palabras. Pues ya está, le agradezco su intervención.